Bueno, aparte de Freddy, de que son regalos hechos con tanto amor, tienen precios módicos, porque nosotros quisimos poner una cosa en problema económico que hay, que no alcanza la plata, quisimos hacer algo que no sea tan caro y que el chico, el abuelo, la abuela, el padre, la madre, la tía, tengan un regalo para Navidad en precios módicos. Por eso los invitamos que vamos a hacer la feña navideña, el domingo 8, y la sorpresa es que va a haber un Papá Noel para que todos los chicos traigan su cartita, hagan su pedido, se saquen la foto con el Papá Noel. ¿Y desde qué horario van a estar el próximo domingo? Vamos a estar desde las 17 hasta las 19, hasta las 20, perdón. Y bueno, los esperamos a todos, los niños van a tener sorteos, van a tener todos sus regalos, van a poder dejar su cartita en una caja que está preparada especialmente, Papá Noel, sacarse la foto con Papá Noel, va a ser bellísimo, lo vamos a preparar como los artesanos, sabemos preparar lugares, así que bueno, los esperamos a todos. Muy bien, ¿y cuántos artesanos hay aquí? ¿Cuántos habitualmente exponen y venden sus productos? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Freddy. Acá somos 14 artesanos, que venimos prácticamente todos los días, cuando hay excursiones, y bueno, y para el domingo te quería decir que también va a haber golosinas para los chicos, se van a dar numeritos, va a haber sorteos, y todos los productos artesanales que hacemos nosotros. Muy bien. ¿Nos encontramos con artesanías de qué tipo, por ejemplo? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen sus amigos? Bueno, hay papel maché, hay goma eva, hay juguetes de madera, hay vidrios, cristales, hay vidrios pintados, hay tejido, hay plantas, hay unos cactus hermosos, el que le gustan las plantas, hay en tela, juguetes en tela, hay vasos, jarras con los escudos del club, hay unos espejos maravillosos, todos pintados, hay maravillas. Por eso vengan a verlo, porque está hecho todo con tanto amor y tantas horas de trabajo, que nos encantaría que nos vengan a visitar, se van a llevar una sorpresa muy grande. Seguro, y además se van a llevar la sorpresa, y ojalá que el regalo para dar el 24 de la noche, en los primeros minutos del 25. Seguramente, porque hay desde cositas chicas que cualquiera puede comprar, nadie se puede ir sin su regalo del paseo de artesanos, hasta cosas importantes, porque acá hay de todo. Y como dijeron mis compañeras, a precios muy módicos. Bueno, la invitación está hecha, y los otros días de la semana, ¿cómo está funcionando el lugar? Bueno, ahora como que ya se cortaron las excursiones, pero sí está abierto el paseo los domingos. Yo creo que queda un domingo más abierto, y después ya se cierra hasta el próximo año. Muy bien. Bueno, lo mejor para ustedes, domingo próximo desde las 5 de la tarde. Los esperamos a todos, va a ser una tarde inolvidable. Maravillosa, con muchos regalos, músicas, diversión, papa, noel, cartitas, golosinas, de todo. No falta nada. No falta nada. Muchas gracias. Y regalos, especialmente regalos. Gracias a vos. Muchísimas gracias.